1, 2, 3 Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame con la muerte que un día vendrá por mí Asústame con la suerte que nunca te pedí Asústame con la pérdida de todo lo que fui Asústame con tus mentiras que nunca te creí Asústame con las redes de este profundo carmesí Asústame fuerte, fuerte para que yo te deje ir Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame selección que ya elegiste por mí Asústame con panteras con monstruos sin fronteras Asústame con el miedo que ya me canse de sentir Asústame con la presa y lo más lento del vivir Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame Campeón Asústame Campeón Asústame con la guerra con el dolor y la hueva Asústame y paraliza esta furia que hay en mí Arrasa con mis certezas con mis deseos y penas Arrasa con el pasado que no nos quiere dejar salir Aguántate la tristeza la pasión y las cadenas Aguanta no perderte en tus ganas de huir Pongamos brazo con brazo cerremos el fracaso Cantémonos al oído canciones de amor perdido Usemos nuestra caída como forma de salir Cojamos hasta perdernos en el fuego de existir Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame Panteón Asústame Panteón Esto fue Asústame Panteón o Asústame Campeón o Asústame Vida que yo no de esto de esto Ay, 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 ay porque aquí está más tranquilo aquí está más, más, más no estoy drogado no estoy drogado porque la gente siempre que uno canta y que uno se expresa y que uno dice estoy vivo le preguntan ¿Estás drogado? Saque, saque saque las iguanas no estoy drogado más bien estoy pendejo estoy bien pendejo eso sí muy pendejo Monco Barrubias un abrazo a Monco Barrubias porque, bueno de Monco Barrubias lo que extraño de Mónica Covarrubias son sus sus en vivo con su ukulele Mónica en algún momento tienes que volver a hacer eso porque era sublime sublime Mónica Covarrubias nos está viendo Mónica un abrazo un beso un beso hasta Tijuana no creo que hasta San Diego ¿no? ¿dónde vivís ahorita? Estados Unidos ¿Oregon? ¿Oregon? no, no, eh no pienses que te sigo la pista un abrazo un abrazo este un abrazote y nada eso esto fue Asústame Campeón Asústame Campeón Asústame Campeón Asústame Mamón Asústame Mamón Asústame Mamón Asústame Mamón Asústame Mamón Asústame Mamón Y no estoy no estoy pacheco ya tengo para pagar mi renta eso es un asunto primordial en esta vida tienes que tener para pagar tu renta porque si no la tienes entonces si estás en problemas ahorita ya lo tengo más o menos mañana lo cobro o tal vez no lo cobre o no sé es una lenta que me cayó por ahí no sé por qué estoy hablando tanto hablando de mi vida personal cuando esto fue Asústame Pantheon de la Sierra Eléctrica que en algún momento yo creo que lo vamos a tocar en el grupo pero bueno este es el adelanto este es el último locura estoy bien viejo ya estoy acabado soy un viejo soy un anciano adiós